El presidente de México el día de hoy en su conferencia de prensa hace el llamado para todo el magisterio del estado de Campeche, el cual ha vuelto a estar en el color verde en su semáforo. Anuncia además que se da después de vacunar a los adultos mayores, esto aproximadamente el 23 de marzo, y unos días después hace el llamado para que se reinicien las clases. Con esto Campeche se convertiría en el primer estado en el país en el regreso a clases de peronera presencial. Asimismo hace un llamado al gobernador del estado y al magisterio en conjunto para que trabajando se regrese pasando Semana Santa. Es de que terminando de vacunar a todos los adultos mayores, ya pensemos en el regreso a clases presenciales. Tenemos considerado que del 9 al 23 de marzo podemos terminar de vacunar a todos los adultos mayores. y dejar unos días para iniciar regresando Semana Santa, perdón, terminando Semana Santa, que iniciemos en Campeche pasando Semana Santa, es decir, en abril, los primeros días de abril. He dado instrucciones también para que el programa La Casa, La Escuela es Nuestra, se aplique y lleguen recursos a las sociedades de padres de familia de Campeche, de manera directa, para que se arreglen, limpieza, pintura, revisar todo lo que tiene que ver con el aseo, el agua, los baños, arreglar bien las escuelas. Entonces, vamos a empezar a dispersar los fondos de la escuela es nuestra la semana próxima para las escuelas que están en este programa. Entonces, esa es la propuesta. El gobernador de Campeche, el gobernador Aiza, es bastante consciente, participativo y estoy seguro que nos va a apoyar. Y lo mismo las maestras y los maestros.